hola a todos aquí de nuevo maocoto hoy vamos a seguir con la rutina del vídeo anterior que era una rutina progresiva de calistenia muy simple con sólo tres ejercicios al que no haya visto el vídeo anterior yo le recomiendo que lo vea porque ahí hablamos un poco de cómo se estructura la rutina qué procedimiento se sigue pero de todas formas básicamente consiste en establecer un tiempo límite que vamos a entrenar y en ese tiempo límite vamos haciendo series de los tres ejercicios hacemos una serie de empujón una de tirón una de pierna una empujón una de tirón una de pierna hasta que termina el tiempo conforme vamos progresando conforme van avanzando las semanas pues simplemente procuramos hacer más repeticiones que en el entrenamiento anterior cuando ya no podemos hacer más repeticiones que en el entrenamiento anterior es decir llevamos dos o tres días atascados y no conseguimos hacer más repeticiones intentamos el nivel siguiente de dificultad y bien en el vídeo anterior vimos los niveles desde el 0 nivel ultra básico al 2 nivel básico hoy vamos a ver los niveles desde el 3 hasta el 5 me gustaría también advertir o comentar que en estos tres niveles ya va a ser más complicado saltar de uno a otro ya hay más diferencia de dificultad entre los ejercicios así como los otros tres niveles básicos que vimos en el vídeo anterior van a ser fácilmente dominables se van a dominar fácilmente en estos vamos a tener que emplear más tiempo para poder progresar a los ejercicios del nivel siguiente bueno y dicho esto os dejo con los vídeos de los niveles y de los distintos ejercicios los niveles básicos estábamos en contacto con los niveles y estábamos en contacto con los niveles Gracias por ver el video. 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 Y así poco a poco irás llegando al nivel con repeticiones propiamente dichas de este nivel. Bueno, y ahí os dejo los ejercicios del nivel 5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo, como siempre, dejad comentarios, suscribiros al canal, dad me gusta, de verdad que necesitamos mucho esa ayuda. Y nada más. Un saludo y a seguir fuertes.